Sanidad y las comunidades mantendrán las limitaciones previstas para Semana Santa, por lo que no habrá cierre a las 8. Hoy es miércoles 24 de marzo y esto es sumario de tarde. El Ministerio de Sanidad había contactado los últimos días con las comunidades autónomas para sondear la posibilidad de ampliar las reducciones durante las vacaciones. Sin embargo, hoy se ha decidido finalmente no modificar las limitaciones, por lo que todo seguirá según lo ha acordado el pasado 10 de marzo. Pablo Iglesias se despide del Congreso. El líder de Uninas Podemos ha pronunciado hoy sus últimas palabras en el Congreso de los Diputados como vicepresidente segundo del Gobierno. También ha anunciado que dejará su acta de diputado para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y hoy en el juicio de la Caja B del Partido Popular ha sido el turno de Mariano Rajoy y José María Aznar. Ambos han negado este miércoles en su comparecencia ante la Audiencia Nacional la existencia de la presunta Caja B del PP, así como cualquier relación con los papeles de Bárcenas. Esto ha sido todo por hoy en Sumario de Tarde, patrocinado por Barcelona Startup Congress. Soy Lidia Ramírez, mañana nos volvemos a escuchar.